Los árboles de Joshua son una especie icónica de árbol que se encuentra en las regiones desérticas del suroeste de los Estados Unidos, particularmente en los desiertos de Mojave y Colorado. Estos árboles únicos son conocidos por su apariencia distintiva, su longevidad impresionante y su papel en la ecología y la cultura de la región. Los árboles de Joshua son miembros de la familia Gabacee y están relacionados con las plantas de yuca. Tienen una apariencia distintiva que los hace inmediatamente reconocibles. Su tronco es, en general, alto y delgado, y puede alcanzar alturas de hasta 15 metros. Las hojas de los árboles de Joshua son de forma lineal, largas y estrechas, y crecen desde el extremo de las ramas. Estas hojas son rígidas y puntiagudas, lo que les da una apariencia similar a sables o espadas, de ahí el nombre común. Joshua Tree A medida que envejecen, las hojas de los árboles de Joshua se vuelven marrones y secas, pero en lugar de caer al suelo, tienden a acumularse alrededor del tronco del árbol. Esta acumulación de hojas secas forma una especie de falda que protege el árbol y reduce la pérdida de agua por evaporación. Además, estas hojas muertas pueden proporcionar refugio y alimento para la vida silvestre del desierto. Los árboles de Joshua, en general, tienen una apariencia escultural que los hace destacar en el paisaje desértico. A menudo, se les encuentra solitarios o en grupos dispersos en el entorno, lo que añade un elemento único a la belleza del desierto. Los árboles de Joshua son endémicos de las regiones desérticas del suroeste de los Estados Unidos. Su distribución se centra sobre todo en los desiertos de Mojave y Colorado, que abarcan partes de California, Arizona, Utah y Nevada. Se pueden encontrar en áreas con altitudes que varían. En general, entre los 600 y los 1.800 metros sobre el nivel del mar. El hábitat principal de los árboles de Joshua es el suelo arenoso y pedregoso del desierto, donde las condiciones son extremadamente desafiantes. Estos árboles han desarrollado adaptaciones notables para sobrevivir en tales entornos hostiles, incluyendo su capacidad para almacenar agua y resistir sequías prolongadas. El crecimiento de los árboles de Joshua es relativamente lento en comparación con otras especies de árboles. La mayoría de los árboles de Joshua no florecen hasta que alcanzan la edad de 20 a 30 años, y algunos no lo hacen hasta más tarde. Esta longevidad y su crecimiento lento son rasgos característicos de la especie. La floración de los árboles de Joshua es un evento espectacular que ocurre durante la primavera. Las inflorescencias emergen de las puntas de las ramas y contienen flores de color blanco o verde pálido en forma de campana. Estas flores atraen a polinizadores, en particular a las yucas mouds y mariposas yucas, que son esenciales para la polinización exitosa. Las yucas mouds depositan sus huevos en las flores y, a cambio, polinizan las flores de los árboles de Joshua. Una vez que las flores son polinizadas, dan lugar a cápsulas de semillas que contienen semillas planas. Estas semillas pueden ser dispersadas por el viento y, en algunos casos, también pueden ser esparcidas por animales que se alimentan de ellas. La germinación de las semillas y el establecimiento de nuevos árboles de Joshua pueden ser desafiantes, ya que las condiciones para el crecimiento deben ser adecuadas. La competencia por recursos, como la luz solar y el agua, también puede influir en la supervivencia de las plántulas. A pesar de su apariencia simple vista simple, los árboles de Joshua desempeñan un papel crucial en el ecosistema del desierto. Proporcionan alimento y refugio para una variedad de especies de vida silvestre, incluyendo aves, roedores, reptiles e insectos. Las hojas muertas que se acumulan alrededor de sus troncos ofrecen refugio y microhábitats para diversas criaturas, lo que aumenta la biodiversidad del desierto. Estos árboles también contribuyen a la conservación del suelo al reducir la erosión y mejorar la calidad del suelo en sus alrededores. Estos árboles